A ver, a ver, a ver Buena, buena Dale a Messi, dale a Messi, dale a Messi Ahí está, ve Corre Messi Esto la llevamos para el Youtube y la llevamos al extranjero al toque Uy, qué rica patada Hasta aquí he escuchado esa Una plancha la he metido ahí